Infórmate, Mijín. ¿Qué más Mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Kike Huff, festejando el cumpleaños atrasado, de Tammy Rivera. Tammy Rivera, empezó su día arreglándose un poquito, ya que Kike Huff le tenía una pequeña sorpresita por su cumpleaños, aunque ya pasó, Kike Huff quiso festejarle. Aquí tratando de hacer las paces. Parece que Kike, sigue haciendo su luchita para conquistarla, aunque un festejo atrasadito, pero hizo muy feliz a Tammy. Hiciendo el festejo con la mejor actitud. Unas cancioncitas de despecho con cantante privado, jaja, ya que solo fue una reunión entre muy pocas personas, disfrutaron entre ellos, a pesar de eso Tammy se ve muy feliz, ya que está junto a Kike Huff. A mí me gustan las mujeres. Un brindis por la bella cumpleañera, de a poquito a poquito se van poniendo en ambiente, de ser así ya se van a chumar, jaja. Felicidades a todos, también están haciendo un buen trabajo, felicidades chicos. Aquí el chico soltero, sigue soltero por si acaso para los padres. La amiga de Tammy le dice que Kike no está soltero, ¿será que en esa fiestita pasó o pasará a hacer algo más con Tammy? ¿Y cuándo está listado, me dice? ¿Qué bonito? Con una pequeña lamparita de shot, le hicieron pedir un deseo a Tammy, esperemos que sea cual sea su deseo se le cumpla. Bueno, ahora mezclarlo bien y a tomarse el shotcito, jaja. Parece que Tammy ya está entonada, y con esas cancioncitas están como para llorar, jaja. Capacía y le coge el despecho por lo que Kike le hizo en los Estados Unidos. Incluso el viejo, estuvo presente en la fiestita. Realmente los morales le aprecian demasiado a Tammy. No podía faltar un repertorio de las musiquitas de Kike y Half, como parte del regalo para Tammy. Cantando con mucho sentimiento. El siguiente temita musical, el taxista enamorado. ¡Tammy! Hasta el abogado asistió a la fiesta, él sacando sus pasos prohibidos, jaja. Es feliz se ve Tammy, creo que ella si le quiere mucho al Kike, y al parecer ellos próximamente se darán una oportunidad. Ojalá y el Kike no la cague de nuevo. Así como se dan muchitas con las fans, le falta la muchita a la Tammy. El taxista enamorado es la canción que más le gusta al Kike, creo que ya sabemos por qué. Ahora otra cancioncita más que le gusta mucho a Tammy, fue un bonito gesto de parte del Kike, festejarle el cumpleaños aunque atrasado. Se ve que Tammy está disfrutando, y esperemos que Kike siempre le haga sonreír así, y pasar los más bonitos momentos. Hasta el viejo estuvo saltando y zapateando, pero dónde le dejaría a la Irene, jaja. Viva la cumpleañera, que Dios la bendiga. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.